Bienvenidas y bienvenidos alumnos a esta nueva sesión de Aprenden Casa 2. En esta ocasión ustedes podrán sorprender a sus amigos, familiares y profesores desde su casa con sus conocimientos de química, dicho de manera coloquial, realizando trucos de magia, sí de magia, que en la ciencia escolar las nombramos como reacciones químicas. Por ejemplo, de esta lámpara mágica voy a aparecer a mi amigo y compañero. Agregamos el agua mágica. ¿Cómo están? Soy Álvaro Fernando Calderón Calderón, a sus órdenes. Espero que estén mejor que yo, pues esto está muy caliente. Estoy muy contento de que nos acompañen en esta sesión. No pierdan ningún detalle, ya que ampliaremos nuestros conocimientos de esta hermosa ciencia, la química. Maestro Fernando, bienvenido. ¿Qué le parece que hagamos una reflexión el día de hoy junto con nuestras alumnas y alumnos? Sí, maestra, me parece muy bien. En casa, analicen lo que les dirá mi compañera. La ciencia siempre vale la pena, porque sus descubrimientos, tarde o temprano, siempre se aplican. Esta es una frase de Severo Ochoa, científico español galardonado con el Premio Nobel de Química en 1959, por reproducir en un laboratorio una molécula con bastante información, el ácido ribonucleico, el ARN. Quédense con nosotros y hagamos ciencia. En esta sesión se explicarán los cambios químicos que pueden manifestarse de manera visible, como la efervescencia, la emisión de luz y de calor a partir de actividades experimentales. Maestra Ema, ¿por qué estamos vestidos así? ¿Y nuestro espacio de trabajo? ¿Dónde está? Maestro Fernando, en esta ocasión nos abocaremos a un reto químico mágico. Y nada mejor que es empezar desde el comienzo de la química. Bueno, donde podemos decir que la química dio sus primeros pasos. Ah, ya entiendo. Quiere que hagamos un recorrido histórico de cómo se han transformado los conocimientos químicos y sus primeros pasos como ciencia. Así es, maestro Fernando. Lo haremos con esta magia que tiene la química y que se manifiesta con cambios que ocurren en las sustancias. A estos cambios, a esta magia, le llamamos reacciones químicas. Recuérdenlo. Así es, mi querido profesor y mago, o mejor dicho, alquimista. Por favor, maestra, díganos, ¿qué es la alquimia? La alquimia es una práctica protocientífica y una disciplina filosófica que combina elementos de la química, la metalurgia, la física, la medicina y la astrología, entre otros saberes. Y se creía que ciertas sustancias, al unirse, creaban justamente magia. Caballero Fernando, lo reto a un duelo de conocimientos químicos. Muy bien, dama Emma. Pero primero establezcamos las bases. Una de mis condiciones será que también los estudiantes en casa participen en este reto. Acepto, caballero Fernando. La primera regla es que anoten en su libreta las ideas principales que en esta ocasión presentaremos. Segunda, que con ellas elaboren un texto no mayor a una cuartilla, donde a manera de narrativa, es decir, sumando los acontecimientos históricos, describan cómo es que la alquimia es precursora de la química. El reto al cual lo estoy convocando es que con sus conocimientos de la química, de las sustancias, realice magia, mediante cambios físicos y químicos. Las alumnas y alumnos en casa van a elegir al ganador, aunque estoy segura que seré yo. Le ruego que no cante victoria antes de tiempo. Y le recuerdo, apreciable dama de la química, que el reto también incluye el sabían qué y el dato curioso del día de hoy. Yo también la reto a que realice trucos de magia por medio de reacciones químicas de efervescencia o que emitan calor o luz, por ejemplo. ¡Acepto! Así que sellemos nuestro trato con nuestra varita mágica. Empecemos con el reto de sabían qué. Alumnas y alumnos, recuerden que deberán comenzar a anotar para elegir finalmente a su ganador. ¿Lista, mi apreciada Emma? ¡Lista! Principiamos. Jenny Brand, quien pensaba que en la orina podría encontrar oro, recogió una cantidad inimaginable de orina. ¿De orina? Sí, de orina, dejándola reposar por dos semanas. Después la calentó a temperatura de ebullición hasta evaporar todo el agua. Obtuvo un residuo rojo que brillaba en la oscuridad y ardía al sol. Con ello descubrió el fósforo. ¡Qué interesante! Gran y asquerosa historia. Ahora me toca a mí. ¿Qué es exactamente la alquimia? ¿Una ciencia? ¿Filosofía? ¿Arte? ¿O estafa? La palabra alquimia procede del árabe y está a su vez del griego kemia, cuyo significado hace referencia a la mezcla de líquidos. La alquimia, aunque no es una ciencia, es considerada la madre de la mayoría de las ciencias modernas. Algunos de los alquimistas más famosos son Paracelso y Nicolás Flamel. Sí, ese personaje de la saga de la famosa escritora británica no es tan ficticio. Y justamente a él se le atribuye que encuentra la piedra filosofal, o más bien, la codiciada inmortalidad. Hoy sabemos que no es así. De ser cierto, veríamos a un anciano con alrededor de 1.310 años. ¿Ya seleccionaron quién ganó el reto del sabían qué? ¿No? Muy bien. Recuerden tener consigo su libreta de ciencias y lápices, bolígrafos y de ser posible su libro de texto. No olviden colocar la fecha y el título de la sesión, así como las actividades e ideas principales. También les sugerimos que elaboren una tabla como la que se muestra en pantalla, para que anoten qué es lo que necesitan para realizar magia, o mejor dicho, las reacciones químicas asombrosas. Por ejemplo, el primer experimento que realizó Emma con la lámpara del genio. Utilizó agua oxigenada y permanganato de potasio. Anoten, ¿cómo lo hizo? Por cierto, sugerimos que esta actividad no la culminen en su totalidad en esta sesión, sino que con base en lo que vayan aprendiendo en sesiones posteriores, la vayan completando. Así puedan comprender mucho mejor las reacciones químicas. Cada vez que aprendemos de qué está constituida la materia y nos hacemos nuevas preguntas, comprendemos poco a poco distintos procesos químicos. Por ejemplo, ¿cómo se producen los materiales? Por ejemplo, si mi mamá mezcla huevo, aceite, harina, los mete al horno y lo cocina todo, lo que sale no es lo mismo. Podría decirse que cambió la estructura de todos los ingredientes y ahora es un delicioso pastel. Otro ejemplo es lo que pasa cuando partimos una manzana y la dejamos a la intemperie. ¿Por qué se pone oscura? Algo les pasa a las sustancias que los componen en los dos casos y es necesario comprenderles. ¿No les parece? Esa necesidad de comprender los cambios que sufren las cosas es uno de los principios de la alquimia. La alquimia es una práctica a la cual le debemos mucho, pues fue la precursora de la química y llevó a cabo numerosos descubrimientos. ¿Cómo surgió? Su historia está muy ligada a la astrología, que tampoco es una ciencia, y se basa en la creencia de que los astros influyen sobre los humanos directamente. La alquimia buscaba encontrar la inmortalidad y transformar cualquier metal en oro. ¿Consideran ustedes que eso sea posible? La alquimia recibe su nombre en el siglo XII, durante el periodo conocido como la Edad Media, prosperando en Europa, aunque también se practicaba en Asia y África. El arte de la transmutación, como también fue conocida, trabajaba con los elementos existentes y conocidos en el planeta. Se apoyaban con el uso de símbolos. Por lo general, los símbolos representan a los elementos, los procesos, los planetas y las unidades de medida. Por ejemplo, un triángulo servía para representar los cuatro elementos básicos, así llamados en ese entonces, agua, aire, fuego y tierra. Los elementos puros eran arsénico, litio, platino, bismuto, azufre, antimonio, zinc, potasio, boro, fósforo y magnesio. Y cada uno de ellos poseía un símbolo distinto. Con lo que sabemos hoy, ¿ustedes consideran que son sustancias puras? Los compuestos también tenían símbolos para identificarlos, pero había tres elementos considerados como materia prima de nuestra composición, los cuales eran mercurio, la sal y azufre. A su vez, los cuerpos celestes eran asociados a ellos. ¿Cómo cuáles, maestra? El sol se asociaba con el oro. El mercurio, imaginen aquel elemento químico. Es obvio, ¿no? El cobre correspondía a Venus, la plata con la Luna, el hierro con Marte, el plomo con Saturno y el estaño con Júpiter. Y aquí es donde se pondrá muy bueno, ya que los alquimistas llevaban 12 procesos diferentes que se asociaban con los signos del Zodíaco. Maestro, ¿le parece que hagamos algunos de estos tipos de procesos? Claro que sí. La calcinación correspondía a Aries. Implicaba usar calor para la descomposición de la materia. Ahora, quemaremos este trozo de carbón como ejemplo. ¡Listo! ¿Están quemándose? ¿Qué es ese humo que sale? La congelación le correspondía a Tauro. Aquí no solo se refiere al cambio de estado de líquido a sólido, ocasionado por la baja temperatura, sino a un efecto de la sustancia que se vuelve más espesa y viscosa por un proceso químico. Realicemos esto. ¿Cómo lo hacemos? Aquí donde juntamos estas dos sustancias desconocidas, a una le pondremos sustancia X y a la otra sustancia Y. Una es un líquido, la otra es un sólido. Mezclamos. Muy bien, maestra Ema. Se está haciendo más viscosa y espesa. Podemos observarlo ahora. La fijación es del signo zodiacal de Géminis. Aquí había un cambio de la materia que pasaba de volátil a sólida. Cáncer se asociaba con la disolución. Aquí un soluto, las moléculas de una sustancia, se disuelven dentro de un disolvente, formando una disolución. Agitamos un poco para que se disuelva el soluto en el solvente. Con el signo zodiacal de Leo se describía la digestión, que implicaba dejar una sustancia con una fuente de calor, como la luz del sol, durante semanas. Disolvemos nitrato de potasio. Y se van a formar cristales. La destilación era para el signo de Virgo. Consistía en la separación de componentes dentro de una mezcla líquida a través de un proceso como la ebullición y la condensación. La sublimación se asociaba con Libra. Se llama así al cambio de estado sólido a un gas sin pasar por un estado líquido. Ceración y Sagitario. Fermentación con Capricornio. La multiplicación iba con Acuario. Y la proyección con Pisces. El último paso de la labor de un alquimista era la etapa en la que sucedía la transmutación, que tenía la intención primordial de convertir plomo en oro. Aunque nunca lo lograron, pues no conocían las propiedades de los elementos. Contrariamente a lo que popularmente suele creerse, la alquimia fue mucho más que simples intentos fallidos para convertir metales en oro. O hallar la mítica piedra filosofal. Varios aspectos de la historia de las prácticas alquímicas han influenciado muchas áreas y han tenido mucho que ver con la forma en la que actualmente apreciamos las ciencias. Aquí les presentamos prácticas que ellos realizaban y muchas de ellas implican cambios físicos. ¡Alto maestro! Primero entendamos qué es un cambio físico y qué es un cambio químico. Me parece bien, pero lo vamos a hacer por medio de ejemplos. Ustedes, jóvenes químicos, anoten las diferencias entre ambos y coloquen ejemplos, para que desde casa lo puedan compartir con sus compañeros y profesores. ¿Listos? Maestro, discúlpeme, acabo de meter la mano a mi bolsa y olvidé por completo que traía una paleta de limón. Es que tenía mucho calor, porque aquí en el foro con estas luces hace muchísimo calor. A ver maestra, ¿cómo se le ocurrió dejarla ahí? Se me hace que ya se derritió. Es cierto, se derritió. Ahora solo es agua de limón. ¿Me presta algo para limpiarme? Aquí tiene maestra. Pero no se apuren. Lo único que cambió fue su estado de agregación. Eso tiene solución. Si lo vuelve a poner en el molde y lo congela, será otra vez la paleta de hielo. En cambio, yo traigo estas figuras de papel. Y si las doblo de esta forma, puedo hacer una linda flor. ¡Qué mentira! O más bien, es incorrecta su aseveración, mi estimado maestro. Tiene la forma de una flor. Sin embargo, sigue siendo la misma hoja de papel, solo que se asemeja a una bonita flor. ¿Cuánta razón tiene? Pero, ¿qué pasa si la quemo? Veamos. Su flor y su hoja ya no son lo mismo. Veamos. ¿Qué pasa con esa hoja? Pues ya no podemos regresar a lo que era inicialmente. Observe mi corbata. Dice que es de materiales reciclados. Por ahí me informé que el reciclaje es un proceso en el que los materiales plásticos que desechamos se recuperan, lavan, trituran, homogenizan, para después hacer los hilos de plástico, por así decirlo, que se pueden convertir en esta corbata. No tiene buen gusto para las corbatas, maestro. En fin. Esto es muy interesante porque es el proceso de reciclaje mecánico del plástico. Veamos. En el reciclaje químico del plástico ocurre la degradación del plástico mediante calor o catalizadores con el objeto de romper las macromoléculas y que resulten moléculas simples o más pequeñas. Existen diferentes técnicas en este tipo de reciclajes. La pirólisis trata de la descomposición química del plástico por medio de altas temperaturas en ausencia de oxígeno. Con esto se reduce el volumen del residuo y se consiguen sustancias que pueden usarse como combustibles o productos químicos. En cambio, en la hidrogenación se busca la obtención de un combustible líquido aplicando altas temperaturas a los plásticos en presencia de hidrógeno. ¿Y si los gasifican? Lo que ocurre en la gasificación es que convierte el plástico en un gas combustible mediante una serie de reacciones en presencia de oxígeno o de hidrógeno. En el craqueo es muy similar al proceso que se utiliza en el petróleo. Consiste en la ruptura de las moléculas de un compuesto para producir más simples mediante altas temperaturas y un catalizador. Entonces, para ayudarles a nuestras alumnas y alumnos, a manera de resumen, podemos decir que los cambios físicos no modifican la estructura de la materia. Es decir, no cambia su composición química, pero sí la forma o estado de agregación. Efectivamente, mi querido profesor. En tanto, los cambios químicos son aquellos que sí cambian la estructura o composición química de la materia. Entonces, si le parece bien, que las alumnas y alumnos realicen en su libreta de ciencias. Química, el siguiente reto. Describan tres cambios físicos y tres cambios químicos como se muestra en la pantalla. Durante esta sesión, hemos visto algunos y seguro en casa habrán visto otros. Muy bien. Ahora conocen qué es un cambio físico y un cambio químico. Piensen en las prácticas que realizaban los alquimistas. ¿Cuáles corresponden a un cambio químico y cuáles corresponden a un cambio físico? Vamos con el siguiente duelo. ¿Le parece, maestra? Muy bien. Ahora haremos con el dato curioso. Dato curioso. Los siete metales alquímicos son el oro, la plata, el hierro, el mercurio, el cobre, plomo y estaño. Aparecen representados en el interior de la Tierra, pero en el cielo están asociados al Sol, la Luna, Marte, Mercurio, Venus, Saturno y Júpiter, respectivamente. En la zona central de México, en las culturas prehispánicas, hay registro del uso de metales como el oro, la plata, el cobre, el estaño y el mercurio, para el desarrollo de armas, vestimenta, decoración o intercambio. Los alquimistas debieron hacer numerosas investigaciones y de manera accidental descubrieron el fósforo. Muchos alquimistas hicieron descubrimientos, adaptaron o crearon instrumentos que hoy en día aún se emplean. Entonces, ¿eran personas de ciencia? No exactamente. Recuerden que hacer ciencia requiere ser muy observadores, formular hipótesis, comprobarlas por medio de la experimentación. En este rubro es importante el control de variables. Algunos eran llamados hechiceros, magos o brujas. Con el conocimiento que habían adquirido, pudieron ser asesores de reyes. Eran consultados e impresionaban con los experimentos que replicaban. Y aquí es donde comenzaremos nuevamente nuestro duelo. ¿Cómo lo haremos? A través de realizar magia con las reacciones químicas. Pero primero, comprendamos qué son estas. Es un aspecto muy importante de la ciencia y su desarrollo. Una reacción química es un proceso por el cual una o más sustancias se transforman en otra u otras sustancias con propiedades diferentes. En una reacción química, los enlaces entre los átomos se rompen. Entonces, los átomos se reorganizan formando nuevos enlaces y dando lugar a nuevas sustancias. Realicemos el siguiente duelo. Cada uno realizará magia a través de las reacciones químicas que deberán de detener las siguientes manifestaciones. Efervescencia, emisión de luz y emisión de calor. Me parece muy bien. Cada quien realizará una y los estudiantes en casa las anotarán y elegirán al ganador. Recuerden, llevamos a cabo reacciones químicas, es decir, cambios en la estructura de la materia que se manifiestan con cambios visibles. Empecemos. En mi reto, trabajaré con una reacción exotérmica. Es aquella reacción que emite calor debido a la liberación de energía. Vamos a obtener una pasta para elefantes. Muy bien, vamos a hacer la preparación previa. La haremos aquí. Le paso la probeta. La ponemos acá. En este recipiente vamos a agregar... Ok, mezclamos. Aquí tiene el jabón líquido. Vamos a agregar jabón líquido. Aquí tiene el yoduro de potasio. Yoduro de potasio. Y para terminar, un poco de agua oxigenada. Está caliente. Ahora me toca a mí. Mezclaremos estas dos sustancias. Tomando las debidas precauciones. Observen cómo van a reaccionar violentamente. Maestra, ¿nos puede decir qué sustancias utilizó? Claro, son permanganato de potasio y agua oxigenada. Muy bien. Vamos al duelo número dos. La condicionante es hacer una reacción química con emisión de luz. Ok, en la botella colocaremos estas dos sustancias. Vinagre y bicarbonato de sodio. Maestro, ¿me ayuda a localizar el bicarbonato de sodio? Ya lo encontré. Perfecto. Y en la otra, agua oxigenada le puede agregar con mucho cuidado, maestro. Ahí. Y yoduro de potasio. ¿Dónde está el yoduro de potasio? Ahí. Aquí está. Maestro, ¿podrá encendérmelo, por favor? Claro que sí, maestro. Listo. Aquí tiene maestro. Observen. Uy, se apagó. Observen cómo está sacando humo. ¿Podrá encenderlo otra vez, por favor, caballero? Claro que sí, maestro. Muy bien. Eureka, encendido y apagado. Los alquimistas siempre quisieron volar e hicieron tantos intentos que elaboraron un cohete. Recuerden que no había combustibles derivados del petróleo, así que lo más que podían transportar era una pequeña hormiga. Muy bien, y ahora vamos a hacer un último experimento. Yo voy a ganar. Mezclamos vinagre con pastillas de bicarbonato. Muy bien, hemos concluido este duelo químico mágico. ¿Ya tienen su veredicto? ¿Quién ganó el duelo químico mágico? Yo creo que ganamos todos. Aprendimos, imaginamos y nos divertimos. Muy cierto. Me divertí mucho. Y no me quiero despedir sin dejarles esta frase de la escritora británica J.K. Rowling. Si tienes duda, ve a la biblioteca. Sigamos aprendiendo aquí en Aprende en Casa 2. Hasta la próxima.